¿Quién eres tú? ¿Quién vas a estar? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y te has sentido toda mi vida con tu querer Make some noise for Arjun Let's get those hands clapping for baby Arjun Get those hands clapping Make some noise out there Samlina, señorita Chaat ke do paladine de baay Dunia ve en mi prabe hee kya Lopan kotoa ho jalae Ule haba ho ta rabbe hee kya Señorita, suyo suyo, señorita Khebe hee kya Lopan kotoa ho jalae Alright, ladies and gentlemen A nice round of applause for the group's niece Lopan kotoa ho jalae Lopan kotoa ho jalae Y pino to kola bari Make some noise out there Un maldito, un maldito, un maldito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!